Abonos El siguiente proceso describe los pasos para registrar un pago a un solo documento. Esta opción es de gran utilidad cuando se desea abonar mezclando divisas, es decir, pagar una factura en dólares con pesos o una factura en pesos pagarla en dólares. Para acceder a dicha función dentro de Site, diríjase a Cobranza, Abonos. Seleccionaremos la forma de pago. Ingresaremos el cliente. En referencia es el documento que estamos abonando o pagando. Podemos ingresar directamente el folio o dando clic en el signo de interrogación podemos ubicar el documento que vamos a abonar. Lo seleccionamos. El número de documento es simplemente un folio al abono que estamos haciendo. En este caso por ser un cheque podemos seleccionar los últimos dígitos del cheque. La fecha del abono. Y el importe del abono. Como comentamos al inicio del video, esta opción es muy útil en caso de que estuviéramos pagando esta factura con dólares, ya que al presionar barra espaciadora se nos habilita el campo de tipo de cambio. Esto para que el importe sea mucho más exacto a la hora de aplicar el abono. ¿Alguna observación que usted desee capturar? La cuenta origen, es decir, la cuenta del cliente. Si deseamos agregar una cuenta más, damos clic en agregar cuenta origen y seleccionaremos la forma de pago, el emisor, es decir, el banco y el número de cuenta. De agregar alguna cuenta más aparecería en esas opciones. Depositado en, sería la cuenta destino. Damos clic en procesar y listo. El abono ha sido procesado correctamente.